Por ejemplo, las viudas. Si es que pienso con tristezas que ya la cabeza no va a levantar, ay, ay, qué triste es el vacío que ha dejado en una, una, aunque me dejó lo mío que es una fortuna, una, una finca de labor, exclusivos de exterior, y por eso luego no me he administrado. Adminístenme usted lo que el pobrecito dejó, hágalo para que su vacío no sienta yo, se acabó mi luna de miel y se fue mi dicha con él. Adminístenme usted lo que el pobrecito dejó, hágalo para que su vacío no sienta yo, enviudé y estoy sin amor, ay, adminístenme usted lo que el pobrecito dejó, hágalo para que su vacío no sienta yo, enviudé y... Estoy sin amor, ay, adminístenme usted lo que el pobrecito dejó... ¡Un momento! No sé cómo he podido contenerme al escucharles. ¿Quién es el empresario de esta compañía? ¡Yo! ¡Yo! Estravали... ¿Pueden hacer directos... ¿Usted se da cuenta de la época en que vivimos? Sí, muy bien, pues así, calladitos. Escuchenme muy bien. Ustedes están todos locos. ¿Se creen que todo sigue igual? rojazos ¿creen de verdad que les voy a permitir representar esas indecencias que inducen al pueblo honesto y cristiano a pensamientos pecaminosos ¿nos creen tontos? con esa doble intención de administre lo que el pobrecito me dejó yo les voy a administrar ¡ay! pero señor Benzot ¿no cree usted que en época de crisis lo que más necesita la gente es divertirse y pasarlo bien? ¿y usted cree que enseñar piernas culos y tetas es un pasatiempo decente que honra los valores patrióticos? ¿quién es usted? Juanito, el coreógrafo ya, me lo imaginaba ¿quién es el responsable de este vestuario de este carnaval? yo señorita para usted señorita no para usted doña Manuela muy bien doña Manuela pues para empezar a esta señorita tiene que alargarle el vestido demasiados muslos pues dos como todo el mundo igual que las drogas chilo ¡ohé! ¡basta de improbeyos! y usted se acaba de ganar la primera multa ¿cómo? no quisiera ser muy estricto pero lamento decirle que sus glándulas mamarias superan las medidas aprobadas por la autoridad con Belén pero ella no tiene la culpa y nació así ¡hállate usted! señorita me refiero a esto debo de comprobar lo mismo y además se mueve usted demasiado es que son los nervios no ahora en el escenario vamos a ver para todo esto no estarían ustedes pues pues sí no, 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 no tranquila vaya bien dulce que enseguida estoy contigo ya voy me voy a tomar una iniciativa aquí chicas váyanse a ver si no le importa a las chicas que tienen que ir a cambiar de ropa para el siguiente número no, no, no que se vayan pero váyanse ¡venga, vamos! con usted tengo un asunto pendiente sí, sí pero antes me voy a decir una cosa mire se han ido las chicas a cambiarse de ropa por el número que viene a continuación lo hemos preparado especialmente para usted es un número que le va a encantar porque las chicas como usted quiere no salen resatadas salen recatadísimas muy bien pues mire una multa que se va a librar porque el número que acabo de ver ¿de dónde viene? ¿quién que usted? de las leandras ¡mira! de la revista no puede ser y doble multa lo primero porque representar las leandras está prohibido por su alusión a la congregación de San Leandro y segundo quedó totalmente prohibido utilizar el término revista ¿entonces cómo llamamos a esto? ay no se preocupe don Luis lo puede llamar opereta pues ahí es el cómico musical pues a tiempo lírico ¡venga basta de improperios! maricos me voy a tomar medidas y ojito que me quedo a verlo todo don Luis don Luis venga aquí una cosa le voy a decir yo la revista será revista cuando la hagamos los maricones los mensores los mensores en aquella época eran los que marcaban los que marcaban cómo tenían que usar las faldas de larga el tamaño de los escotes y la decencia de los chistes de los cómics libreto y figurines eran revisados con lupa por ellos pero teníamos soluciones para todo los artistas en cuanto venían encenderse entre bastidores la famosa bombillita roja quería decir que estaba ese personaje siniestro y de dudosa moralidad pero en cuanto se marchaba ese personaje tan indeseable la revista volvía a brillar con todo su esplendor madre mía que no sé lo que está pasando ¿qué pasa por ahí? mire don Luis que no se lo puede imaginar ¿qué pasa ahora? pues que están encerrados en el baño el censo y Juanete ¿sí? yo no sé si le está tomando medidas o que medidas está tomando pero me está pariendo vamos corriendo porque creo que me cae otro gusto aplausos 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 aplausos